Te presentamos el proyecto PROMIS, con el que tienes la oportunidad de colaborar para desarrollar una herramienta que mejore el diagnóstico de enfermedades. Actualmente, existen métodos de diagnóstico que son lentos, complicados y costosos. Con este proyecto, queremos investigar en el desarrollo de biosensores innovadores que agilicen el diagnóstico, haciéndolo más sencillo, rápido y económico que las técnicas actuales. Para ello, desarrollaremos biosensores basados en una nueva tecnología que emplea metamateriales de radiofrecuencia. El grupo de radiofrecuencia, electromagnetismo, microondas y antenas de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado una larga trayectoria en el diseño de dispositivos de alta frecuencia, como antenas y otros circuitos. En los últimos años, hemos ganado una gran experiencia en un ámbito innovador como son los metamateriales electromagnéticos, que hemos empleado, entre otras aplicaciones, en el diseño de sensores de altas prestaciones. En este proyecto, queremos demostrar su validez como sensores biológicos para, en un futuro, emplearlos en un diagnóstico más rápido y eficaz de enfermedades. Por esta razón, el equipo investigador está formado también por el Grupo de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa, con experiencia en técnicas de bioingeniería, ingeniería tisular e ingeniería genética aplicadas a enfermedades de la piel. Colabora con el proyecto PROMIS. Contamos contigo. Yo apoyo la ciencia. Contigo.